Una noticia muy muy importante para los bugueños y es que el proyecto de vivienda Portales del Norte, un proyecto de 276 viviendas de interés prioritario, está en la agenda principal de nuestro Ministerio de Vivienda. Este es un año muy especial para Buga, cumple 450 años de fundación y el Gobierno Nacional se suma a esta celebración de la mejor manera que lo puede hacer, con obras, con obras concretas. Estamos desde la esnea, en este que digo yo que es el mejor terreno que tiene Buga para construir vivienda de interés social y aquí queremos tener más de 250 viviendas, viviendas dignas, viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario, viviendas construidas para la gente, vivienda que además se otorgará dentro de los 200 mil subsidios que ha trazado el Presidente de la República, el Presidente Iván Duque. Nos hemos puesto el sueño de construir ojalá 450 viviendas para estos 450 años y usted, alcalde Julián y el municipio de Buga, cuenta con este, el Ministerio de Vivienda, cuenta con este, el Gobierno Nacional. Bueno, muchísimas gracias, doctor Malagona, a usted, al Presidente Duque y a todo el gobierno que de manera mancomunada trabaja con nosotros para que este, el proyecto de vivienda, el proyecto no solo de construir viviendas sino que fortalezcan los hogares de los bugueños, sea una realidad. Seguiremos trabajando juntos por una buga de la gente. Saludos.